Están dos minutos para que concluya el año. Y hay que decirlo con francesa, en el Ecuador imperan el hambre, la desocupación, la miseria. Solo un porcentaje ínfimo de privilegiados vive lleno de satisfacciones y holgura. La gran mayoría en este país hace verdaderas proezas para tratar de llevar un mendrugo a su familia, a sus hijos. Y ante este panorama la delincuencia crece en forma avasallante. Le queda un minuto al año viejo. Le quedan 45 segundos. 44, 43, 42, 41, 40. Se termina el año viejo. Restan 30 segundos. 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23. Se va el año viejo. Estamos a 5 segundos. 4, 3, 2, 1. ¡Feliz año nuevo! ¡Viva el Ecuador! ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!